Composición de fuerzas paralelas con distintos puntos de aplicación y del mismo sentido Tengo dos fuerzas paralelas, ¿vale? La resultante, ¿cómo se calcula? Bueno, pues te tienen que dar también lo que mide el palote El palote mide L Y entonces tengo que calcular dónde estaría la resultante Voy a decir que de aquí a aquí mide X Y de aquí a aquí va a medir L-X Y la regla es Que F1 por X Tiene que ser igual a F2 por L-X ¿Vale? Y la resultante de las dos fuerzas va a ser la suma de las dos Eso es una tontería porque van las dos en el mismo sentido Pero lo que no es una tontería es Cuánto Cuánto mide Por ejemplo, si tengo una fuerza de 10 N Y otra de 5 N Y el palote mide 2 metros Por poner algo 10 Por X Tiene que ser igual a 5 por 2 menos X Esto es una ecuación Muy fácil Fíjate que queda 15X igual a 10 Y X igual a 2 tercios Es decir, 0,66 metros Es decir Que si te fijas Esto, 0,66 Aquí quedaría 0,66 Y aquí 1,33 Esto es el doble que esto Es decir, si la fuerza es la mitad La tengo que aplicar doble de distancia Para que haga el mismo efecto ¿Vale? Y la resultante de la fuerza sería La suma de las dos O sea que Aplicar esas dos fuerzas en los extremos Sería como aplicar una fuerza de 15 N En ese punto ¿Vale? Esa es una Y la otra Si estoy tan rápido Pero es que Cuando hay tantos meses Y no se estudia todos los días Al final hay que ir rápido Vamos a ver La otra Composición de fuerza paralela Con distintos puntos de aplicación Y sentido contrario ¿Puedo borrar esto? Te ponen aquí Un palote ¿Vale? Y te ponen aquí dos fuerzas Voy a poner palote más para acá Una para acá Y otra para acá A esta le llaman F1 Y a esta le llaman F2 ¿Vale? Y el palote mide L Bueno, pues la resultante cae fuera Te digo como se calcula Se coge este casito Y se pone aquí Sería más o menos aquí Se coge este casito Y se pone aquí Y se hace una recta Que pasando por aquí También pase por aquí Y donde caiga Esto es X Entonces, tiene que cumplir La misma regla que antes Que es La fuerza 1 Por la distancia Al resultante Que es L más X Se igual a la fuerza 2 Hasta la resultante Que es X Y la resultante Es la diferencia De la De modo Que si la fuerza 1 Es de 5 N Y la fuerza 2 Es de 10 N Y no sé ¿Qué más? Y el palote mide 2 metros Ya que estoy Ya con el mismo ejemplo La fuerza 1 5 Por 2 más X Es igual a la fuerza 2 Que es 10 por X 10 igual a 5X Y X igual a 1 O sea que está A otros 2 metros ¿Por qué? Porque esta fuerza es el doble Que es 10 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?